Muy buena, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Este vídeo va a hacer tutorial con la casa LBATS, ¿vale? Hace tiempo ha salido un vídeo de unboxing donde yo le he pedido hilos y bueno, y algunos otros materiales de esta casa. Y primero me gustaría hacer un tutorial, vamos a hacer colgantes. Si habéis acordado, hemos pedido hilo, que también os contaré cositas de estos hilos, y hemos pedido para hacer colgante, ¿vale? En este kit entra, el kit valía un dólar ochenta y seis, me parece que céntimos, y son diez unidades, ¿vale? No trae cadena. Son de metal, yo he elegido plata, pero había también bronce y oro, por detrás es así, y por delante es así. Y el kit trae también diez cabuchones. Cabuchón es una especie de cristal, no sé exactamente qué es lo que es, y bueno, por una parte es plana, y por otra parte es como que tiene una forma, ¿vale? Así ovalada. Y entonces, esto lo podemos pegar dentro y crear nuestra propia imagen, nuestro propio colgante, si queréis pegar ahí una foto, foto de vuestro libro preferido, lo que queráis. Y aquí os comparto también mi inspiración, pero antes de todo, os quiero decir que en este vídeo vamos a hacer colgante con alguna imagen pegada, esto es para hacer nuestra propia creación, ¿vale? Hacer algo personalizado. Si tienes una foto de tu gato, de tu pájaro, de tu perrito, de tu hijo, lo que sea, la podemos pegar de tu hobby, ¿vale? Yo pensaba encontrarme luego una maquinita de coser y pegarle, pero de momento tengo otras imágenes que me gustaría. Y también vamos a hacer unos broches, o sea que unos colgantes de bordado, ¿vale? Yo en algunos vídeos anteriores también he participado de unos tipos de colaboraciones y lo he hecho otros tipos de broches, de colgantes, pero son más grandes y son en la base de bronce, ¿vale? Ahora vamos a hacer una cosa más pequeñita, más, no sé, más elegante y también el color plata, la verdad que me anima un poco más que el bronce y oro. O sea que me gusta más el plata. Y aquí os quiero compartir unos cuantos fotos para vuestra inspiración, qué tipo de bordado podemos poner, ¿vale? Aquí veis facturas, texturas, calidad, cantidad, colores, de todo, que se puede hacer miles de cosas según vuestra propia creación, según vuestra fantasía. Yo aquí simplemente quiero compartir técnica, ¿vale? Como se hace paso a paso, pero cada objeto que vosotros hagáis va a hacer vuestra propia fantasía. No va a tener nada que ver con lo que yo acabo de, os voy a explicar y enseñar, ¿vale? Aquí solamente vais a utilizar técnica. En fin, vamos a empezar poco a poco. Para nuestro primer broche tenemos que tener los cabuchones, los encajes de metal, también tenemos que tener pegamento, tijera, bueno, luego para enganchar algunos cordones o cadenas. Yo tengo esta que la compré a Monse y que me va a servir fenomenal. Luego es mejor que preparemos algún lápiz de estos fino, fino y antes de empezar nos tenemos que tener un modelo claro. ¿Qué es lo que queremos hacer? Yo no lo he pensado mucho, mucho, pero sí que tengo algunas ideas. Vamos a ver. ¿Cómo encontrar imagen? Antes de recortar cualquier foto, imagen, sabemos que el cabuchón tiene un poquito de efecto aumento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo le voy a utilizar una revista, una revista cualquiera, no importa que sea. Podéis utilizar lo que queráis. En mi caso va a ser revista. A ver, a mí me han gustado estas japonesas, ¿vale? Que no me importaría tener un colgante con estas japonesas. Luego, lo que me ha gustado también, esta chica, bueno, esta chica en sí no, pero cuando le he puesto aquí el cabuchón, el efecto es súper interesante y que este degradado de colores parece como si fuera una piedra, ¿vale? Luego, pues me han gustado estas imágenes, por ejemplo, estas manos así tan raras, azules, ¿veis? Que tienen un efecto aumentador y entonces, pues me gusta este efecto. También me ha gustado este cuadro, este cuadro, ¿qué es? ¿Qué es? Malta, algo, unos lugares. Y me ha encantado este palacio. Y cuando le he puesto aquí el cabuchón, se ha hecho un efecto aumento y parece una entrada, yo que sé, de otro mundo. Y me ha gustado muchísimo. Y por fin, bueno, me gusta todo, pero en este caso le voy a utilizar esta imagen. ¿Cómo? Ay, me gustaría que podáis ver aún más cerca, pero es imposible. Bueno, vamos a recortar. Yo voy a ver para mí. Vamos a recortar. Centrando bien, bueno, bien, como queráis. Simplemente el borde así alrededor, ¿vale? Así alrededor. Con mucho cuidado. Y con un lápiz. No se ve muy bien, pero yo sí que me lo voy a ver. Y vamos a recortar. Yo luego quiero leer, quiero leer qué es, qué sitio es, ya que voy a tener aquí colgado. Me gustaría saber un poco sobre este palacio y tal, pero me parece un sitio súper, súper mágico. Otra cosa, que le vamos a recortar comiendo un poquito, aunque sea cero o cero un milímetro, ¿vale? Comiendo por adentro. Recortaremos. Lo colocaremos en nuestro encaje, ¿no? ¿Cómo le llaman? Aplastamos nuestro cabuchón y veamos qué tal nos queda. Si nos gusta cómo queda, lo dejaremos. A mí me gusta. Y entonces ya empezamos a pegar. Lo sacaremos. Yo voy a utilizar este pegamento. Lo voy a dejar también en la cajita de descripción el link para comprar, ¿vale? Es un pegamento, en mi punto de vista, perfecto. Y fijaos cómo lo voy a pegar. Le voy a pegar una gotita simplemente por centro, ¿vale? Y luego le voy a pegar dándole bien al borde, ¿vale? Y ya está. Al borde y al centro. Le voy a tapar el pegamento. Y ahora lo que voy a hacer es, creo que se ve, sí se ve, centrar. Yo voy a hacer para mí, porque esto es importante. Colocar bien, bien, bien nuestro dibujo, imagen o lo que sea, lo que es en vuestro caso. Y también, enseguida, si veo que me falta pegamento, lo sacaré, ¿vale? Lo sacaré un poquito. O sea, que lo paso también por los bordes otra vez, en el caso que veo que no tengo suficiente, ¿vale? Esto sí que es un trabajo súper, súper, súper detallista. Y ahora lo que vamos a hacer antes de pegar, muy, muy, muy importante, porque... Si lo pegaremos ya es para siempre, ¿vale? No nos importa el parte así, aumenta. Nos importa parte plana. Antes de pegar, lo tenemos que limpiar bien, 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 bien. Porque como es cristal y todo lo que tocamos con la mano se queda como huella, ¿vale? Y no lo queremos esto. Y ahora sí que la vamos a colocar y apretar, ¿vale? Y apretar. ¡Ay! No os preocupéis por las huellas de encima, que no pasa nada, que esto lo limpiáramos luego. Y ahora lo bueno es dejar al menos 30 minutos o un poquito más, ¿vale? Si hay algo, pues lo podemos limpiar. Ya. ¿Vale? Nada. La voy a dejar para que se me seque y luego limpiaré. Pero la verdad que se ve una cosa muy, muy rara, muy, como, como muy mágica. No sé. De verdad que he elegido muy bien, a ver si apago luz, he elegido muy bien imagen. Es verdad, ¿eh? Está con la luz y no se ve mucho. Pero parece que hay profundidad, que de verdad entras ahí en este palacio, ¿eh? A ver si no, si que no haya tanta, tanto brillo. Yo creo que ahora lo podéis ver. Bueno, vamos a dejar por ahora y vamos a empezar con nuestro siguiente tipo de colgante. ¿Vale? Pero este era uno. Al final lo ha hecho este también, ¿vale? Porque estaba investigando la hoja que recorté y resulta que es unos pintores que le han hecho cuadro de solidaridad cuando hambre, o sea, que el arte lucha contra el hambre. Y me ha parecido tan simbólico. Es que desde el principio me ha gustado muchísimo este cuadro, ¿vale? Estas manos así azules, enlazadas, juntas y tal, y me ha gustado. Y la verdad que me parece muy interesante. Nada, lo vamos a dejar secar y vamos con el otro modelo. Para el siguiente modelo le vamos a hacer un colgante bordado. Ya que bordamos y queremos llevar todo bordado, vamos a bordar uno, un colgante. Tenemos que tener lo mismo, pero aparte de pegamento y tal, tenemos que tener un cachito de papel acetato. ¿Vale? Papel acetato. En cualquier papelería los podéis comprar, ¿vale? En cualquier papelería. Esto sí, en chino no lo sé, pero papelería seguro. Y lo que vamos a hacer es calcar nuestro contorno de este, que es una forma ovalada, que no es redondo, ¿vale? La forma que tengáis vosotros. Y bueno, ya tengo el molde, ¿vale? Ya tengo el molde y gracias a este molde vamos a recortar el mismo círculo en papel acetato. Y este círculo luego nos va a servir para dar la forma a nuestra tela, porque en este caso lo que es el cabuchón ya no lo vamos a utilizar, ¿vale? Porque nuestro espacio lo vamos a rellenar con tela bordada. Y no pasa nada, el cabuchón se puede utilizar luego, os enseñaré para qué. No, ya luego no, en este vídeo ya no, en otro vídeo, en algún otro vídeo. Recortamos, comprobamos que nos entre, que nos entre perfectamente bien. Y volvemos a recortar otra vez, como 0,1 milímetro, ¿vale? Como un milímetro, recortaremos otra vez. Recortaremos otra vez. Esta pieza nos tiene que entrar con mucha, mucha facilidad. O sea, que tiene que bailar ahí, ¿vale? Ahora, ¿veis? Que baila. Así tiene que estar. Luego, este molde lo voy a dejar, porque si voy a hacer otras, pues me gustaría tenerlo ya hecha. Y por supuesto, antes habéis visto fotitos para vuestra inspiración, para vuestra creación y tal. Yo ya la tengo preparada. Bordé mi imagen, mi imagen pequeñita. Por cierto, yo ahora lo he bordado con la tela esta, que os he enseñado en mi compras de mercadillo, que es como textura de terciopelo. Me inspiré tanto en las imágenes y pensé, ah, pues mira, me gustaría hacer algo. No, clon, no. Pero algo parecido, inspirado en esto. ¿Vale? Ya lo tenemos. Por supuesto, lo he dejado mucho, mucho borde. Tanto borde no hay que dejar, ¿vale? Así que, pues habrá que recortar estos bordes, al menos, pues por la mitad, ¿vale? Lo vamos a recortar nuestro borde. Esta tela cría mucho pelo y silla, ¿vale? Pero no pasa nada. Cría pelo y silla. Y por supuesto, lo he bordado con hilo de LBH. ¿Qué os quiero decir de estos hilos? Yo en sí, en un trayecto tan pequeñito, quizá, pues, no lo puedo notar, ¿vale? Porque el hilo, cuando cojas la hebra grande, y entonces es cuando puedes apreciar, se te abre, se despelucha y tal. Yo, sinceramente, lo he visto como un hilo normal. Hombre, entiendo que a lo largo, lo largo, ves que se cría, que se abre un poquito, sobre todo el final. ¿Veis? La puntita que se abre, ahora sí se ve. Yo entiendo que abrirse se va a abrir, ¿vale? El hilo, al maltratar, se va a abrir. Entonces, mi consejo es trabajar con hebras cortas, bueno, cortas como medio metro o así, como mucho. Y entonces, pues, el tramo no va a sufrir tanto y, pues, la cruce no va a tener que despeluchar así y abrirse. ¿Vale? Pero tampoco puedo decir algo malo de estos hilos, ¿eh? Son hilos normales. Lo único que digo que este hilo ya lo conozco, si trabajas con la hebra grande, larga, se te va a... ¿Veis que ya se cría la pelucía? Así, que se va a esponjar. A ver, a ver que se vea bien. Es que no, no se aprecia. Pero yo creo que ahora, en el color del pelo negro, se ve que este es hilo que se va a... Ahora. Yo intento para enseñaros. En fin, no lo puedo decir nada malo, pero estas cosas sí. Y DMC a veces se me... No se abre, ¿no? Pero si dejas la larga, el hilo tan largo, pues a veces se empiezan a despeluzar así. Como si esponja, ¿no? Se abre. Pero cuando trabajas con hebras cortas, se quedan las crucecitas así que brillan, ¿no? Que el hilo es bonito. Esto es lo que pasa. He trabajado con estos tres colores, en el caso que os interesa, no sé. 505, 518 y 210. Estos tres lo he elegido porque yo no quería hacer algo así tan chillón. Quería hacer algo apagadito y tal. Y también he utilizado avalorios, un poquito. Es una flor fantasiosa. Vamos a montar nuestro broche. Pues una vez recortado, vamos a coger aguja, un hilo, preferiblemente el hilo que tenga el mismo color o algún color neutro. Y le vamos a dar un prespunte como si fuera un elván por todo el contorno. Preferiblemente por el borde, ¿vale? Todo, todo hasta el final. Pues bueno, vamos a coger nuestra imagen. Coger nuestro acetato. Yo, yo en mi caso, como tengo tanto grosor, creo que lo debería de recortar un poquito más el acetato, ¿eh? Le voy a recortar un pelín más, como un milímetro. Porque simplemente mi tela es bastante, bastante, bastante gruesa. Si vosotros no tenéis tanto grosor, pues yo creo que no hace falta, pues recortar tanto. Pero en mi caso, sí. Bueno, lo he recortado. Sí, ahora sí. ¿Vale? Y lo que voy a hacer, en el caso que no queréis tan plano, lo podemos echar, nada, una chispa del relleno, ¿vale? Intermedio, aquí. Y lo que vamos a hacer es coser, coser como, como y marcando, ¿no? Cerrando ahí dentro. Por ejemplo, me engancho de un lado y me engancho de otro lado. Así, ¿vale? Y ya la tengo apretado aquí. Y luego, pues me engancho de este lado y voy por acá, por acá. Y lo cierro. Y así voy como que enmarcando, ¿no? Como enmarcando. No importa este, o sea, qué imagen. Entiendo que ahora se va a ver aquí unas arañas, unas telarañas, que esto da miedo. Pero como esto va a hacer una parte que no se va a ver, no nos importa. Nos importa ahora es conseguir buena tensión. Esto es lo que nos tiene que importar. Y así vamos. Siempre enganchando del lado contrario y tirando el lado contrario, ¿vale? Engancho aquí, tiro, me engancho de aquí, otra vez tiro. Ahora abajo. Para enseñar ahora, es un poco incómodo. Ahora arriba. Y todo, todo, todo así. Para que no nos quede aquí plegues, ¿vale? Que se queda todo muy tenso y todo redondito, ¿vale? Que no se vea frunce, vamos. Que se queda como si fuera una medalla bien, bien, bien tensa. No tampoco, no se tarda tanto, ¿vale? Así. Ya veis que está formando una medallita bien bonita, pero todo esto, esto frunce del borde hay que quitar. ¿Quitar cómo? Pues cosiendo, apretando y que desaparezcan. Que desaparezcan. Que desaparezcan. Que tenga buena, buena tensión. Con esta técnica, fijaos que podemos hacer añillos, cosas desde muy, 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 muy pequeñita, muy, muy chiquitita, pero se va a ver como si fuera una auténtica obra de arte, de verdad. Se va a ver una miniatura muy, muy, muy preciosa. Yo esta técnica la aprendí decorando botones, ¿vale? Pero bueno, esto es creatividad, que aquí no hay técnicas. Se hace cada uno como quiere y lo importante es el resultado, ¿vale? Importante, importante que se queda como os gusta a vosotras. Este hilito lo vamos a recortar, que es el inicio. Y bueno, yo voy a comprobar que si están todos, todos los bordes bien, 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 como a mí me gusta, lo compruebo y si están tan como me gusta, pues perfecto. Yo creo que sí, creo que sí. Bueno, le voy a amarrar, me lo voy a amarrar aquí, hacer un nudito que no se me escape el hilo. Corto. Lo achapo un poco, porque está como rezada para dentro. Lo achapo así. Compruebo. ¿Veis? Y ahora lo que vamos a hacer es pegar. Lo tengo las pinzas preparadas. Para esto vamos a necesitar pinza. Y también tenemos que dejar, pues, como algún tiempito, ¿vale? Yo esta la veo que casi, casi hecha, pero me gustaría dejar un poquito más, ¿vale? Y de mismo modo, de mismo modo, lo importante es borde. Siempre en este caso la gran importancia tiene en borde. Así que vamos a echar una generosa cantidad por el centro. Y ahora, dando el borde bien, 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 bien. Le voy a cerrar. Este pegamento no pasa nada, que tarda a secarse. Entonces, momento importante, centrar, ¿vale? Porque aquí yo tengo una dirección de arriba que va a estar colgado aquí. Entonces es importante colocar bien. Lo colocaremos muy, muy bien. Así. Aplastamos. Y yo, en mi caso, le voy a pinchar con pinzas. Le voy a pinchar con pinzas por todo el borde. Ahí. Como aquí tengo avalorios, pues se me escapan. Se me escapan. Así. Más pinzas, pues mejor. Así, pues se quedaría mejor sujeta, ¿eh? Y yo aquí se puedo enganchar una más. Sería fenomenal. Y si no, pues... Esto sí que es importante, que se queda bien recto. Ahora. Vale. Y ahora acabo de entender que la pinza tiene una curvita. Entonces, pues es conveniente hacer con la curvita para arriba. Vale. Bueno. Aquí ya como puedo, porque no en todo sitio puedo hacer bien, bien, bien. Porque por la culpa de avalorios no se engancha. ¿Veis? Que se salta. Bueno. Así. Más o menos. Y nada. Y así, pues la voy a dejar hasta que se seque. Hoy es otro día, pero para vosotros va a ser un vídeo completo. Quiero enseñar cómo se ha quedado nuestro colgante. La verdad que no se aprecia mucho. He cambiado camisa para que... Yo creo que con el negro se va a ver un poco mejor. Veis, es uno. Así. Yo creo que en el fondo negro, pues se verá mejor. Luego, este es... Que hemos hecho de un palacio así mágico. Tampoco se ve bueno. Así voy a intentar a enseñárselo. Este, sobre todo, de día, súper, súper interesante. Veo que no lo puedo transmitir correctamente por la cámara, por algo. Os pegaré aquí foto. Este también. Yo os digo que de frente, cuando lo ves, parece una piedra. Y cuando ves ahí unas manos y tal, algo interesante. Pero bueno, son ejemplos para la creación de cada uno. Y este ya es súper, súper, súper nuestro, ¿no? De bordado. ¿Veis? Es planito. Se puede rellenar más. Ahora está aquí un poco blandito, pero por el alrededor es durito. ¿Veis? No se va a ver. Yo creo que no se va a apreciar. Bueno. Se ve muy bonito. La verdad, como un detalle para gastar los restos de hilos. Es bastante interesante. Y si tenéis alguna cadena así de plata, yo tengo. Lo que pasa que había que buscar. Si queréis hacer como un objeto personalizado para venta, por ejemplo. O para hacer algún detalle a vuestro ser querido. Voy a pegar aquí foto porque creo que no. No se va a apreciar aquí, la verdad, la auténtica belleza de estos colgantes. ¿Vale? Muy bonito. Muy, muy bonito. Pues sí. Lo pegaré aquí foto. Y nada. Lo que quería también comentar sobre hilo. Porque en unboxing hubo muchísimas preguntas sobre qué tal va y tal. Al principio, cuando yo testaba haciendo el collar este. He cogido pues tres colores. Tres colores. Pero ahora estoy. O sea que sigo testando. Sigo bordando con estos hilos. Y os digo que es la calidad de Joy Sunday. Es la calidad de Joy Sunday. No tiene nada, nada, nada diferente. Yo os digo que es por encima de los hilos Teddy. Por encima. Es mejor que Teddy. ¿Vale? Teddy sí que se abre súper fuerte. Pero no es calidad de MC. No. Tampoco. Las cosas como son. Pero son bastante, bastante buenos. Respeto calidad-precio. A mí los hilos de Joy Sunday me gusta. Hay esta cosa que sí que a veces se abre un poquito. Pero la hebra demasiado larga de un metro. No nadie va a abordar, ¿no? Entonces, nada. Yo estoy muy, muy contenta. Ahora, como estoy siguiendo con el proyecto con estos hilos. Que voy a iniciar un proyecto para testar estos hilos especialmente. Para ver qué tal. Estoy bastante, bastante contenta. No me lo esperaba yo, de verdad, esta calidad por este precio. ¿Vale? Porque total 22 euros, 447 colores. Aunque te saldrá gasto de envío. O no sé cuánto. Pues 5 euros. Pues vale. Pero es que es sonido bueno. ¿Vale? Y yo, de mi parte, sí que lo recomiendo. De mi parte, sí. Porque voy a seguir usando. Sobre todo, me alegró muchísimo al principio que tendría números. Por supuesto. Y ahora, cualquier proyecto que quiero iniciar. No me hace falta ni tabla de MC ni nada. Yo nada más que cogerlo y bordar. Y ahora, descubriendo la calidad, estoy bastante, bastante contenta. Nada. Este es el tutorial. Muchas gracias, LBED. Utiliza el código, por favor. Que aquí os dejo otra vez el código pegado. O en el caso que os vais a decidir comprar hilo. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y no os olvidéis que con LBED tenemos todavía pendiente un tutorial. Yo creo que va a hacer algo de bols. De cadenas de estas como asas. Pero bueno. Vamos a pensar. Vamos. Yo sobre todo. Tengo que ver de qué tela y tal. Porque ahora mismo. Pero bueno. Hay bastante asas que tenemos. Al menos para dos bolsos, seguro. Bueno. Muchísimas gracias por estar conmigo. Suscribiros al canal. Que aquí vamos a subir bastante, bastante vídeos sobre cosas creativas, proyectos de costura creativa, manualidades y también punto de croce. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta pronto.